En el 2014, Venezuela cerró la matrícula estudiantil universitaria con 2.630.000 estudiantes, por el cual la UNESCO reconoció a Venezuela como el quinto país a nivel mundial con la más alta matrícula universitaria. Esa cifra se traduce en manos trabajadoras y creadores que gracias a programas revolucionarios en educación profesional han podido acceder a estos estudios. El programa de estudios abiertos, impulsado desde el 2010 por la Universidad Politécnica Territorial Cleber Ramírez, con sede en Mérida, es uno de estos programas que buscan asumir los nuevos retos que plantea la compleja realidad social venezolana. Miriam Hansola, miembro del Comité Académico Consultor, explica. Los estudios abiertos son un programa universitario de acreditación de saberes y experiencias en una modalidad curricular completamente novedosa en el país que busca que la persona construya su autoconcepto académico y que logre perfilar a través de una matriz curricular su egreso para una licenciatura, un técnico superior, una licenciatura o una ingeniería en el área del pregrado y que logre continuar hacia la formación como investigador en dos áreas del saber. Desarrollo endógeno, de la cual se derivan un montón de subáreas relacionadas con el desarrollo, digamos, integral de cada zona del territorio y pedagogía alternativa que es cualquier oficio que sea susceptible de ser enseñado fuera de la extraaula. Los estudios abiertos se realizan a través de comunidades de aprendizaje. En la actualidad existen 345 comunidades de aprendizaje que agrupan a 3.700 participantes que optan por el aprendizaje de saberes como la enfermería, agroecología, comunicación, artes, antropología y cultura sorda. En diferentes estados del país como Vargas, Aragua, Carabobo, Zulia, Lara, Táchira, Trujillo, Varinas y Mérida. Quienes tuvieron la oportunidad de participar en el tercer encuentro de saberes para compartir sus experiencias. Los estudios tradicionales han mostrado ya un vencimiento, una fecha de caducación en el alcance de las necesidades que tienen las comunidades. Porque como creo que deben saber ustedes, sabemos la mayoría, la vida es muy compleja y también las realidades que hay en cada una de las comunidades. Y en el tema, por ejemplo, de interpretación también, las realidades que vive cada estado es totalmente diferente. Adaptar a cada comunidad y a sus necesidades los estudios, en este caso abiertos, va a permitir que sea más pertinente, más significativo el título que obtenga cada una de las personas que participen como estudiantes. Es sumamente importante porque le permite a personas que no han tenido el acceso a una educación académica regular, ¿verdad? Un abanico de posibilidades para prepararse ellos mismos, como para poner en práctica todos sus conocimientos empíricos, porque no solamente se va a dar, como quien dice, un título académico que vaya por encima de las personas que empíricamente han trabajado algún ámbito del conocimiento, sino que ahora, bueno, está reconocido, esos años de experiencia, esas habilidades, con el tiempo de preparación que tiene cada uno, puede ir avanzando en la medida de sus posibilidades a convertirse en un profesional y que su conocimiento también sea compartido, sea válido y sea entendido por todos. El reconocimiento del saber práctico posibilita la inclusión de quienes han querido ser invisibilizados por el claustro académico. En este sentido, el programa de estudios abiertos niega la mercantilización de lo que hoy en Venezuela es un derecho fundamental. Bueno, para nosotros es importante los estudios abiertos porque pues nos brindan la oportunidad de formarnos profesionalmente, sin excepción de donde vengas, por muy lejos que sea, la universidad llega ya a ese rincón. En otros tiempos pues no había esa posibilidad porque los estudios, la persona para que se superara pues tenía que tener económicamente dinero para costearse sus estudios. Hoy no, hoy la universidad llega a nosotros. Se adapta muy bien a las condiciones que hay actualmente en Venezuela. Yo diría que se adapta muy bien a la manera de ser de los venezolanos y los latinoamericanos. En cambio, el otro modelo pues en realidad es de hecho una imposición desde afuera. Este sería un intento muy valioso de crear un modelo educativo propio. Siendo un programa que se adapta a la realidad de la población trabajadora y el reconocimiento de saberes ancestrales, no es un obstáculo para que exista rigor científico y la pertinencia social para solventar problemas de la vida cotidiana. Este es un esfuerzo por restaurar la gran conversación de la ciencia. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es volver a crear esa comunidad de aprendizaje que se presume global, pero que en principio es local, está arraigada en una necesidad particular y que se atreve a hacerse preguntas y a respondérselas buscando métodos sistemáticos de hacerlo y mostrar los resultados. En esta Venezuela revolucionaria tiene toda la importancia este método de estudio abierto porque primero estamos acabando con el mito de las aulas escolares, con el mito de los pensum escolares impuestos, estamos abriéndonos a todo aquel que tiene un saber y que quiera tomar una vía de profesionalizar ese saber. Una de las formas factibles, viables y expeditas de hacerlo y de reconocer a quien de verdad lleva el saber del pueblo.